Este es un proyecto de ordenanza que viene a nutrir una herramienta más que se va a empezar a aplicar a partir del tercer mes de gestación para las mujeres embarazadas. Sabemos que esto es una inversión y no es un gasto y cuando hablamos de un estado moderno y eficaz se trata también de una inversión. Este boleto gratuito es para monitorear el embarazo de todas las mujeres. Nosotros hemos recogido cuando recorremos los barrios que en muchos sectores de la ciudad, chicas embarazadas, por ahí no tienen el dinero suficiente o si tienen el dinero para el pasaje lo destinan para otra cosa. Entonces esto vendría a cubrir el pasaje de colectivo, que se rinde con una prestación ya sea del bioquímico, la obstetra, etc. en la atención en los centros, en el hospital intersonal. Y viene a cubrir a un vasto sector que por ejemplo en nuestra ciudad tenemos más o menos 1.500 embarazos en todo el año. No estamos hablando de una gran erogación de dinero, teniendo en cuenta que por ahí nuestro municipio cuenta con un importante presupuesto y estaríamos hablando entre 70 y 80 mil pesos por año para cubrir este sector. Bueno, este proyecto pasó puntualmente a la Comisión de Transporte, la Comisión lo va a tratar con la responsabilidad que merece el tema. Y bueno, de todas maneras nosotros creemos que la empresa de transporte no tendría ningún inconveniente, teniendo en cuenta que la población de embarazadas es mucho menor con respecto al boleto estudiantil, que también fue aprobado y el Ejecutivo mismo dijo que lo iba a poner en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!